El cierre de la vía Loax-Santo Domingo en el kilómetro 100, cerca al redondel del sueño de Bolívar, inició este lunes 13 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 4 de octubre. La inhabilitación de esta parte de la carretera se debe a la ejecución de trabajos de excavación para la construcción de una alcantarilla de ármico de 50 metros de longitud y 1.500 milímetros de diámetro, intervención que forma parte de los trabajos complementarios dentro de la obra de ampliación a cuatro carriles del tramo KFC Sueño de Bolívar, explicó David Ordóñez, subgerente de construcciones de la EPCO Sáchila. Estamos haciendo los trabajos de excavación en el momento, nos encontramos con un pequeño problema que son las tuberías de agua potable que están en el sector, en el cual nos hace un pequeño retraso porque no se puede trabajar sin poder afectar esa tubería, no podemos afectar esa tubería, sino que exportaríamos el agua que haría el sector del centenario incomunicado sin agua potable. Entre los conductores existe cierto malestar por el cierre temporal, pues eso los obliga a movilizarse por diferentes rutas que demandan mayor tiempo. Sin embargo, hay quienes consideran que se debe tener paciencia, puesto que se trata de una obra que mejorará la movilidad. No tanto inconveniente, pero igual es como para beneficio de la ciudadanía, la ampliación, hay más comodidad para poder transitar. En todo caso, un poquito de paciencia. Sí, desde luego. Dalen Verballejo, gerente de la EPCO Sáchila, detalló las vías alternas que están habilitadas para facilidad de los conductores tanto de vehículos livianos como pesados. El llamado es a que tomen los desvíos por el bypass que se encuentran completamente habilitados. Para quienes transiten desde Quito con dirección ya sea a la vía Quevedo, a la vía Chone o a la avenida Esmeraldas, tendrán que necesariamente utilizar el bypass. Para el tema de los vehículos livianos, el desvío es por la calle Río Llamboya, para que ellos se puedan desviar, utilizar el anillo vial y continuar con su recorrido. Actualmente, la ampliación a cuatro carriles del tramo KFC-Sueño de Bolívar registra un avance del 50% y se espera que esta obra finalice en febrero del próximo año. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.